El Jimmy Lozano no va a continuar como director técnico de la selección mexicana por una simple y sencilla razón. No fue la mejor idea desde que llegó. Creo que fue una medida muy... ¿Cómo te podría decir? Una medida... Si quieres, mientras bajas a la tele, Ponce, mientras hago la introducción, creo que... Ahí está el control, mira. Bueno, está la bolsa, por favor, Ponce. Fue una medida desesperada porque se fue el tema de Diego Coca. Había que llevar a alguien de inmediato. Y lo de la televisión, no creo que estábamos viendo a los Simpsons. Estábamos viendo a América Querétaro. Cuando estamos siempre hablando nosotros de fútbol, estamos viendo fútbol. También estábamos viendo a los Simpsons, no mientas. Un poquito de Simpsons, pero también a América Querétaro. Sí. 3-1 van en este momento. Que el jersey de la América parece un poco el de los Simpsons, ¿no? Los colores, el amarillo, ¿no? Muy parecido al de los Simpsons. Yo creo que lo de Jaime Lozano fue para satisfacer a los futbolistas porque era amigo, evidentemente, de ellos, porque de repente no da la impresión que es el entrenador que va a regañar, que se va a meter con ellos, y posiblemente fue lo más sencillo, aparte de un entrenador que te iba a aceptar prácticamente todas las decisiones a nivel federativo. Si te imponían un jugador, seguramente no iba a ser mucho lío, pero quedó claro que por más que seas cuate del jugador, eso no te va a acercar al éxito. Por supuesto. Bueno, tema de Jaime Lozano, entendido, ¿no? Un entrenador que ya ha estado en selección mexicana tres veces, uno como auxiliar en el 94, dos como técnico 2002 y 2010 en los mundiales, y ahora suena para sustituir a Jimmy. Hay una entrevista que dio hace como cinco semanas a Félix Fernández donde decía que él iba a cualquier puesto menos el puesto del Jimmy. Yo creo que esa declaración o esa respuesta a la pregunta que le decía a Félix no es genuina, sino políticamente correcta. Es el colmillo que tiene el Vasco. Porque creo que si el Vasco Aguirre, escúchame bien, Ponce. Te escucho. Si el Vasco Aguirre decía, yo estoy para cuando me llamen, estoy listo, estoy puesto, estoy a disposición de la federación, hubiera sido candidatearse. Como lo que decía Miguel Herrera cada que le ponían el micrófono enfrente, ¿no? Y creo que no hubiera sido bueno para su imagen. Creo que él no era momento para candidatearse. Pero sin duda, si ponemos a Vasco Aguirre para un proceso inmediato, como él está acostumbrado a los bomberazos, como lo hizo en Mallorca, que le fue muy bien, está de maravilla. Pero si estamos esperando que Javier Aguirre tenga un proyecto sumamente exitoso y que haya un cambio en el fútbol mexicano desde la Reyes, pues por supuesto que no es el Vasco. El día que tuvo esa responsabilidad en el Monterrey le fue horrible. Sí. Pero terrible. Sí, sí, sí. Javier Aguirre lo tenemos que ver como un bomberazo, lo tenemos que ver como alguien que viene a apagar el fuego. Si quieren un proyecto, si quieren pensar en el Mundial de 2030, el Vasco Aguirre no es. Pero si quieren alguien que haga medianamente competitiva la selección mexicana, háblenle al Vasco. Aclarando que para mí no es el candidato natural o el más indicado para un proyecto deportivo, sí creo que para lo inmediato podría ser también porque mucha gente dice, oye, es que el Vasco solo es para equipos chicos o para equipos que no buscan ser campeones, pero a mí me disculpan hoy pensar que la selección mexicana está para campeonar, para dar el salto de calidad, para ser un equipo protagonista en una Copa del Mundo, es equivocarnos. Yo creo que el Vasco es el entrenador adecuado porque hoy la selección mexicana, a nivel de los otros países que van a estar en una Copa del Mundo, es un equipo chico. Es la realidad, no es un equipo que claramente aspira a ser campeón del mundo, a estar en semifinales, con que México haga ciertos partidos dignos, ciertas actuaciones medianamente aceptables, ya podemos decir que el Vasco aquí recumplió. Pero querer estar con la idea que vamos por Almada ahorita y que México sea un equipo que proponga, yo también creo que es equivocado porque no tenemos la materia prima siquiera para pensar en superar a Estados Unidos o Canadá. Hay otros nombres que siempre suenan, que es el de Almada y el de Miguel Herrera, siempre van a estar en la conversación. Yo la verdad que a Guillermo Almada ahorita no lo pondría, la verdad no lo veo como un entrenador de selección, lo veo como un gran técnico del club. No, y lo vas a quemar porque en dos años o un año, si no termina por trascender, vamos a pensar que es mal entrenador y no creo que va por ahí. Entonces yo no pondría a Almada. El que tal vez sí pondría a Miguel Herrera, lo descarto. Miguel ya pasó su época de técnico, creo que va a ser un gran comentarista de televisión, ya pasó su época de entrenador, que es una cosa que es bien difícil de entender. Miguel Herrera fue el técnico obsoleto del fútbol mexicano por su manera de entrenar y su manera de dirigir y su manera de liderar grupos. Cuando estuvo en Tigres fue su última gran oportunidad, no le salió bien. Yo creo que no hizo un mal trabajo, pero no salió como se esperaba ganar títulos. Fue a Tijuana y salió todo exageradamente mal. Y creo que Miguel Herrera se puede convertir en otro Luis García a nivel medios de comunicación, ser un comentarista, un analista de muy alto nivel. Pero yo como director técnico a Miguel Herrera ya no lo vuelvo a considerar. Fue un técnico que vivió muchos años dentro del fútbol mexicano, en Atlante, en Rayados, en América, en Tigres, en selección mexicana. Pero su época de técnico ya pasó. Yo creo que te acabas muy rápido al Piojo Herrera. Entiendo que en Xolos no le fue bien, pero si nos vamos a escarbar los resultados de Xolos, difícilmente nos va a salir un entrenador que realmente le fue bien con el equipo. Ni a Siboldi, que después fue campeón de México con Tigres. Lo de Tigres lo puedo llegar a entender, pero al final de cuentas creo que es un equipo medianamente competitivo. Sí soy de la idea que aún puede dar resultados en un equipo con mejores futbolistas que Xolos de Tijuana. Hoy Juan Carlos Osorio, si le va mal con el Tijuana, dudo mucho que vamos a decir que está obsoleto. Creo que es un gran entrenador, pero la plantilla difícilmente le va a dar para competir. Ahora, de los candidatos que podemos decir que podrían llegar a selección mexicana, aclarando que el Vasco es el número uno, porque también el enfoque es las alternativas para la selección mexicana, ¿quién crees que podría llegar a parte del Vasco? Mira, no te voy a decir por qué, por ejemplo, a mí me gustaría Yardine. Sí. O sea, si yo tuviera que proponer a alguien, sería André Yardine, pero... ¿Para resultado inmediato? Para resultado inmediato y para proyecto. Creo que tiene voz de mando en un grupo, sabe de estrategia, tiene buenos metodólogos y sabe trabajar con jóvenes, como lo hizo en la selección brasileña Sub-23. Para mí, André Yardine sería un muy buen candidato. Otro que pondría dentro del fútbol mexicano será Renato Paiva, pero tal vez a Renato Paiva yo lo pondría en una Sub-20. O sea, tal vez sí pondría Yardine en la selección mayor, Renato Paiva Sub-20, y tratar a partir de hacer un proyecto. Pero mira, te voy a decir dos nombres que por ahí mencionó John Sutcliffe, periodista de EASPN. Sí. Que a mí la verdad me parecieron muy llamativos. Ok. Primero, empiezo con el de Sergio Consenzao, un director técnico portugués, 49 años, estuvo muchísimo tiempo en el Porto. Para ser específico, estuvo un total de siete años, desde el 2017 hasta el 2024. Y es de los que está a disponibilidad. ¿Por qué está libre? Porque llegó André Villaboas, que durante mucho tiempo fue técnico Tottenham, Chelsea, Marsella. Llegó como presidente del Porto y acordaron ya no continuar. Sergio Consenzao está libre. ¿Cuál es la trayectoria de Sergio Consenzao? Bueno, él fue director deportivo en el PAUC, en Grecia. Fue segundo entrenador en el estándar de Lieja. Y ha sido técnico en el Ollanense, en el Coimbra, Sporting Braga, Victoria Guimaraes, todos estos de Portugal, en el Nantes de Francia y en el Porto, que es en donde obviamente tuvo su mejor resultado. No ha sido seleccionador nacional. Otro de los nombres que reveló John Sutcliffe, que son aspirantes a dirigir la selección mexicana, es el nombre de Massimiliano Alegri, un técnico top mundial, súper top, 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 top mundial, que creo que la existencia de gente como Guardiola, gente como Klopp, que son de los técnicos dos mileros, dos miles dieces de esta década, pues a lo mejor le fue quitando un poquito de relevancia a Alegri, pero la verdad es que es un súper entrenador. ¿Cuál es la experiencia de Massimiliano Alegri como técnico? Dirigió al Aglianense, fue su primer club en el 2003. Sí. Dirigió al Spal, al Groseto, al Eco, Sassuolo, Cagliari. Cagliari es donde empieza a llamar mucho la atención, y a partir de ahí viene el Milan, viene la Juve, y viene, bueno, regresó al equipo de la Juventus. Entonces, ¿a qué voy? Están sonando nombres muy variados, porque si tú pones en discusión Javier Aguirre, Sergio Consenzao y Massimiliano Alegri, no se parecen en nada. Claro, y antes cuando llegó Diego Coca también sonaba Almada, que si comparamos el estilo de Coca y Almada son totalmente diferentes. Entonces te queda claro que por lo menos la idea de un estilo de juego o continuidad en un estilo de juego en la Federación Mexicana de Fútbol a nivel selección mexicana prácticamente no existe. Van eligiendo un entrenador que por ahí puede ser un buen bombero, pero no ves una estabilidad en el proyecto deportivo y eso cada vez preocupa un poco más. Viendo en retrospectiva que Juan Carlos Osorio salió después del Mundial de Rusia, ¿crees que fue un error no insistir en que se quedara? Por supuesto, Osorio tuvo que haberse quedado y continuar con el proyecto, pero lamentablemente creo que una situación personal lo alejó de México. Él tenía que irse de México por un tema y creo que eso afectó. Que él dijo públicamente ya hace un año más o menos, hace unos meses, que él se arrepiente mucho de irse de la selección mexicana. Yo no sé si estaríamos en un mejor lugar a nivel competitivo, pero seguramente estuviera más un estilo de juego. Ya saber a lo que juega México, seguramente más futbolistas destacados a nivel selección, que hoy realmente ningún futbolista de la selección mexicana termina por destacar. Hoy llegue quien llegue como entrenador, háblese de Alegri, de Conceizao, de cualquiera que me digas, dudo mucho que veamos este salto de calidad. Va a llegar el Vasco, se le va a hacer una campaña mediática, que es el mejor entrenador mexicano de la historia, pero sabemos que el problema del fútbol mexicano no va por el entrenador, es la realidad. Ahora, ahí te van dos comentarios para finalizar, Ponce. Número uno, la selección mexicana tiene visoriados a tres técnicos para ser entrenador, que es Javier Aguirre, Massimiliano Alegri, y Sergio Conceizao. Tres técnicos sumamente diferentes, tres técnicos que no son del mismo estilo. A mí me da la impresión, nada más viendo la lista de estos tres entrenadores, que no saben lo que quieren. Lo único que quieren es que México no sea humillado en el Mundial del 2026, pero no están viendo un largo plazo. Después sale Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega, W Davino, a vender humo, diciendo un montón de cosas que no son aterrizables a la realidad, y vemos en esta lista de entrenadores que no saben lo que quieren, y creo que eso es peligroso, porque después volteas a ver los modelos que tienen a la sub-20, con Alex Diego, con Lalo Arce, con todos los técnicos de abajo, tampoco se parecen. Punto número uno. Punto número dos. Hay que aceptar también, Ponce, que México no es Alemania, no es Uruguay, no es Estados Unidos, no es Dinamarca, no tenemos un orden en el país, y menos lo vamos a tener en el fútbol. Parece que con todos nuestros problemas de gubernamentales, políticos, sociales, de salud, parece que queremos que la selección mexicana sea la gran excepción de todo. Queremos un proyecto a 10 años, queremos un proyecto con muchas bases muy buenas, queremos la pirámide del fútbol mexicano muy bien organizada, queremos estar en Libertadores, queremos estar compitiendo ascenso y descenso, queremos una Copa Mexicana, pero la verdad es que si el país es un desastre, creo que eso se ve reflejado en el fútbol, en donde buscas resultados inmediatos, en donde hay muchos compadrasgos, en donde no saben ni lo que quieres, y creo que eso es un perfecto reflejo. El país de México está lleno de situaciones bien difíciles, y eso se ve reflejado en el fútbol mexicano. Creo que si no podemos arreglar otras cosas del país, no vamos a poder arreglar cosas del fútbol mexicano. No te digo que necesariamente estén de la mano, sino lo veo como parte de la idiosincrasia de México. Si terminas por reflejar un poco lo político en el fútbol. Y creo que el tema del fútbol mexicano es parte de cómo está todo el país de desordenado, lleno de corrupción, lleno de intereses, sin un proyecto estable, creo que termina siendo lo mismo. Y yo sí espero que llegue el día que México, de cara al Mundial de 2030, porque ahorita ya están clasificados, que ojalá, y esto lo digo como mexicanos, sin el afán que la gente se moleste, que para el próximo Mundial 2030, ojalá no clasifiquen. Creo que es la única forma que la selección mexicana realmente busque este cambio de raíz. Mientras que México está en la Copa del Mundo, van a dar la impresión que ellos van a pensar que todo está bien, que no pasa nada, que bien o mal estamos en la Copa del Mundo. Y con un Mundial con tantas elecciones ya, van a maquillar ciertos resultados. De hoy ya se llegó al quinto partido, sí, pero también con rivales más fáciles, no en el mismo formato de antes. Yo sí insisto que si México quiere cambiar deportivamente, tiene que llegar el golpe económico muy duro, que sería no clasificarte a una Copa del Mundo. Y también exigirle a los futbolistas, porque de repente ves al Chucky Lozano, que presuntamente es un referente, hablando pestes de Gerardo Martino. Y yo no dudo que cuando se vaya el siguiente entrenador, después de Jaime Lozano, también varios futbolistas van a hablar mal de ese proceso. Entonces, yo espero una disciplina también a nivel selección, que los futbolistas entiendan que están en un privilegio al representar a la selección mexicana, ¿verdad? Invitamos a la gente que se suscriba a nuestro canal de Venduhumos MX y que dejen aquí abajo en la parte de comentarios para ustedes quién es el ideal, el entrenador ideal para dirigir la selección mexicana de fútbol.